Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Los contagios de COVID-19 en Nicaragua continúan en aumento. El Ministerio de Salud contabilizó 718 nuevos contagios en la última semana. Nicaragua encabeza lista de países de Latinoamérica con la factura de energía más cara. La ampliación de la carretera panamericana arrasa con 5 kilómetros del túnel forestal en Rivas, afirma el científico nicaragüense Jaime Incer Barquero. Rubén Arriola, de la consultoría del gestor al consumidor, afirma que los nuevos buses que adquirió el gobierno ya deberían de estar circulando en la capital para brindar mejor servicio a la población y que se deberían de extender los horarios. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.